Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Evercrisis. Acaban de actualizar el juego, es la 1.10, y han añadido al joven Sephiroth. Entonces he echado el primer vistazo y bueno, me ha parecido muy fuerte y os voy a intentar convencer de por qué debéis tirar por Sephiroth. Entonces, para explicaros esto, primero os voy a explicar cómo tengo a Cloud, porque creo que se está repitiendo el meta de cuando salió el juego. Entonces, si no tenéis a Cloud con la Murasame y con el meta que os voy a explicar, creo que va a ser imprescindible que si no lo tenéis así, intentéis tener a Sephiroth tal como lo están ofreciendo ahora. Ahora, fijaros, cuando salió el primer banner, sacaron la Murasame, la cual me parece aún a día de hoy quizás el arma más fuerte, hasta que ha llegado la de Sephiroth, del juego, tranquilamente. Es un arma que lo vamos a poner en los estados tal, bueno, en C-20 tier 1, tal como te llegaba el arma. Es un arma que tiene bastante más ataque que magia, o sea, enfocando a Cloud en físico. Esto es muy importante, porque es cómo vas a enfocar el personaje, si en físico, en mágico, o heal, o híbrido, ¿vale? Yo siempre soy partidario de que si hay tres personajes, pues si tenemos a alguien que tiene que hacer daño, basarlo en la estadística que hace daño. Entonces, la Murasame, aparte de que como más las subimos, más ataque tiene, fijaros que yo con tres dupes, ya tengo 454 de ataque, nos da el boost ataque físico. Este boost ataque físico es ataque solamente al físico, no al híbrido, y por eso tiene un porcentaje más alto que si fuera a los dos, hay un dope que es al ataque en general. Y te lo sube al físico y al mágico, pero no te incrementa tantísimo, ¿de acuerdo? Y el segundo dope, o la segunda habilidad pasiva, es el boost lightning, ¿de acuerdo? Esta arma pega con rayo, que si la tenemos de base, vemos que hace un 400% de daño. Si llegamos al máximo de dupes, vemos que puede llegar a 750, esto es para las ballenas, ¿de acuerdo? Entonces, a mí que ya me han salido tres dupes, porque la tengo en la wishlist y me ha ido saliendo, hace un ataque de rayo de 480%, que es mucho más elevado de lo que podemos conseguir a día de hoy con las materias. Si subimos, si tenemos en cuenta el boost P-Attack y el boost lightning, que lo tenemos a 18 puntos, que es un 25% más de rayo, ya os podéis imaginar el daño que hace, ¿no? Pero no solo esto, sino que venía con un traje, que es este, que si lo comparamos con los otros trajes, este el de Murasame, es una barbaridad. Porque aparte le da boost a ataque físico y una pasiva, que es el Living Blade Arcanum, que es un 35% más de rayo. Entonces, yo ahora mismo tengo un cloud que mientras cualquier otro personaje que tenga bastante bien subido hace 2000 de daño, él con rayo puede llegar a hacer 7000 de daño. Si sumamos, bajar la defensa de enemigo, en que el enemigo puede ser débil al rayo, etc, etc, hacemos una barbaridad de daño. Y mientras que el enemigo no sea resistente a ese elemento, siempre haremos daño. Aunque no sea débil al rayo, siempre haremos daño. El problema viene cuando ya es resistente al rayo. Entonces, bueno, la arma esta tiene una barbaridad de ataque, pues puedo coger, puedo ponerme la booster Swork, que nos la daban gratis, y pegar con un 480% de no elemental. O directamente equiparme materias del elemento para hacer daño. Aparte, que las supermaterias, por si no lo sabéis, en uno de los primeros vídeos que hice de Iber Crisis expliqué qué es esto, podemos añadir aquí cualquier materia de elemento que necesitemos de físico para aumentar un 20%. O sea, es que esta arma es buenísima. Y además, tenemos la tercera materia, que es para reventar dos más de sigil de triángulo. O sea, es que la Murasame se les fue de las manos, directamente. A mi opinión, se les fue de las manos, y más con el traje. Y todo lo que ha venido posterior a Murasame, ni de broma, ha sido tan bueno. Incluso la arma nueva de Claude, la de agua que sacaron, esta arma está bien, porque es muy parecida a Murasame. Es bastante idéntica, ¿de acuerdo? Porque te da el mismo porcentaje de ataque mágico, el boost de ataque, el boost de water, y las supermaterias te has dado ataque físico y los sigils de circo. ¿De acuerdo? El problema está que el traje que venía con esta arma no valía mucho la pena, porque lo que daba era un boost de HP. Que quizás más adelante se va más importante el boost de HP que el físico, no lo sé. Pero, repito, yo si quiero hacer un personaje de full daño físico, lo buscaré con un traje que haga más daño físico. Ya me encargaré de tener un healer que lo vaya curando. Y la otra stat que le daba al traje era un 20% de agua. Un 20%, mientras que este traje da un 35% de rayo. Entonces, por el traje de agua no tiré. Dije, ¿pa' qué? Si me es mejor usar esa arma de secundaria, la Murasame, los dopes y tal, que ese simple 20%, ¿no? Entonces, viendo los trajes de Tifa, Aerys, Red XIII e incluso Barret, y ya los que daban, pues, que son bastante meh. Y siempre pensé, se pasaron tres pueblos con el de Claude, con el de Murasame. Porque realmente hace muchísimo daño de rayo y posiblemente al ser el primer traje, pues, debían pensar. Mira, la gente no conseguirá suficientes cristales para tirar, la gente pagará. O se daban cuenta de que estaría demasiado dopado y ya sería difícil volver a hacer un personaje parecido. Pero ha llegado Sephiroth. Y hay chicos, Sephiroth. Sephiroth, este banner, me está pareciendo muy bueno ya simplemente porque se está repitiendo lo de Claude. Tenemos esta arma que hace exactamente lo mismo que Murasame, para tenerlo así reciente, pero con poder mágico. ¿De acuerdo? Nos da boost al poder mágico, nos da boost al hielo. Las supermaterias, tenemos una híbrida, pero tenemos una de magia. Y la de reventar Seahills de X. Y, además, nos da de serie un 440% de ataque mágico de hielo. Cosa que las de Claude son 400%, que el máximo creo que llegaba a 750, mientras que esta llega a 800. Entonces ya tenemos un arma que ha mejorado a Murasame, siendo mágica. Da igual que sea mágica que física, simplemente sabemos que va a escalar con el parámetro magia que físico. Pero es que, además, el traje es igualito que el primero de Claude, pero con hielo y con la estadística que necesita el joven Sephiroth, que es la magia, porque la habilidad escala con magia, y el Frostblade Arcanum, que vuelve a ser como el de Murasame. Un 35%, en este caso, hielo. Mientras que el traje de marinerito de Claude era un 20%. Entonces, chicos, yo, por lo que llevo de juego, Claude, tal como lo tengo, me está cargando muchísimo. Y si no tenéis a un personaje como el que os he mostrado antes, es el momento de sacarlo con este Sephiroth. Aparte, mola un montón. Y si podéis tener a los dos, pues mejor, porque este va a ser el rey de elemento hielo. Pero, lo dicho, si no tenéis... Si tenéis al Claude, os lo pensáis. Tenéis a los dos, pues mucho mejor. Pero si no tenéis a un personaje como el que os he enseñado antes, creo que es el momento. Aprovechad con este pedazo de Sephiroth, que además es una pasada. Espero que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima.